Papá y mamá, siento lo de ahora Mis rodillas teblando están mientras chupo mi pulgar Hermano y hermana, nos volveremos a ver En zapatos que gasté Seré incluyente esa vez El diseño que tomé, tomó el papel principal Como es algo bueno, lo deberé de cambiar Grité porque algo llenó Quería con cisteras más duras Sus caras podría cortar Quiero escuchar esas palabras de saber y de poder Tan solo cubra la cabeza, ¿por qué no? No sé, la creación del futuro se sacude por el mañana Que llenarán vidas y ordenes costuras Adiós a todos, sensei procura estar bien La saliva que gasto, mi pecho hace palpitar Lo que estás viendo es honestidad La honestidad de un tonto te hará Lo que estás viendo es honestidad La honestidad de un tonto te hará Ah, esto aún no es suficiente Más grande será la máquina que en mi corazón penetrará Quiero escuchar esas palabras de saber y de poder Tan solo cubra la cabeza, ¿por qué no? No sé, la creación del futuro se sacude por el mañana Que llenarán el vacío de mis costuras Ya no hay nada, nada de nada Todo logre arrancar Incluso mis células van a ahumar Polvo, no dejaré, no dejaré que me vayan a desechar Ni siquiera en el lugar que llamaba a hogar Existiré Oh, cállate Tu cuerpo lleno de mentiras Quiero mentir para acabar Ahora respóndeme No cablarán, no cablarán No quieres nada si no soy Mis costuras escondidas Me deberé destrozar No es cariños días Y la vida acabará No importa Si así lo voy a rebasar Coz we in such a hot Coz we in such a hot Oh, 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 oh ¡Gracias!